¡Lica! ¡La vuelta! ¡Y la vamos a Ayacucho! ¡Ajá! ¡Cuánta bendita! ¡Otra vuelta! ¡A morir más! ¡Muy! ¡Siga bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Así, así, así! ¡Sí, así, así! ¡Sí, así, así! ¡Y para canto al lino internacional! ¡Llegamos a tu corazón, Perú! ¡Sóstate, sorichten! ¡Sóstate! 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 ¡Sóstate, mi amor! Fernando, ¿qué dices? ¡Sírvete lleno! Dice, ¿no? ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Ay, sírvete comento amado! ¡Te Понyes, presumiendo! Ya, uno más. Ya cambia, ya cambia a otro lado, también.